En el tutorial de hoy vamos a hacer un conjunto para decorar tu baño. Vamos a empezar decorando un frasco de cristal que tenía para reciclar. Empezaremos decorando la tapa del bote con un stencil y pasta de relieve. Vamos a aplicar con una pequeña espátula la pasta de relieve sobre la tapadera. Rematamos un poquito los bordes y lo dejamos secar. El siguiente paso será pintar con pintura a la tiza el bote. Utilizo pintura a la tiza porque esta pintura no necesita ninguna imprimación. La podemos aplicar directamente sobre el cristal. En el caso que quieras utilizar pintura acrídica sería recomendable que aplicases primero una capa de gesso o imprimación sobre el cristal. Ya se ha secado la pasta de relieve y voy a pintar también la tapadera del mismo color que el bote. Para el decoupage voy a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés que es de una de mis colecciones. Este papel es un papel de arroz muy finito de tan solo 15 gramos por metro cuadrado. Y esta lámina la tenéis disponible solamente en la tienda online de Pinto de Blue que hace envíos a todos los países. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando la lámina. Ya sabéis, humedecemos la zona por donde queremos recortar y vamos rompiendo el papel para que cree una especie de pelusilla que luego nos ayudará a que se integre mejor en el trabajo. Eliminamos lo máximo posible de las partes blancas del papel. Ya tengo el papel recortado y lo voy a colocar sobre el bote para hacer el decoupage. Aplicamos el pegamento por encima del papel con un pincel ancho y plano, desde abajo hacia arriba para evitar que se formen posibles burbujas de aire debajo del papel. Y de esta forma vamos a ir decorando todo el cuerpo del bote. Vamos a ir poniendo las ramitas de flores desde abajo hacia arriba. Una vez seco el decoupage vamos a aplicar una capa de barniz satinado por todo el cuerpo del bote. Con pintura dorada y un pincel de estarcir vamos a hacer la técnica del pincel seco sobre la tapadera para poner en evidencia los relieves. Muy poquita pintura, un pincel de cerdas duras y lo extendemos muy bien. Ya se ha secado la pintura y ahora con un rollo de cuerda vamos a hacer un adorno en el borde de la tapadera. Vamos a pegar la cuerda con este pegamento block. De la misma forma vamos a decorar el cuello del bote. Ponemos un poquito de pegamento y vamos enroscando la cuerda en el cuello. Y continuamos con la segunda parte de este trabajo. Voy a decorar un espejo. En este caso es un espejo de madera pero te sirve cualquier tipo de espejo que puedas desmontar. Como veis este tiene por detrás unos ganchitos los cuales me sirven para quitar lo que es el espejo. Y dejar solamente el marco. Voy a levantar los ganchitos para sacar el espejo. Este espejito de madera es de la marca Artemio. Pero como ya os digo os sirve cualquier tipo de espejo. De plástico, de madera o alguno que esté metido en un marco de fotos también. Para decorar el espejo vamos a utilizar un stencil y también pasta de relieve. Vamos aplicando la pasta por todas las partes del espejo. En este caso debemos tener en cuenta cuando decoremos el marco del espejo. Si es por delante y después por detrás. Tenemos que esperar que la pasta de relieve esté seca para darle la vuelta y trabajar la otra parte del espejo. Como el stencil es pequeño no me va a llegar para cubrir toda la figura entera. Voy a hacerlo por partes. Pero para asegurarme esperaré que una parte esté seca para volver a colocar el stencil encima y continuar por la parte de abajo. De esta forma no se va a estropear. Y ahora de la misma forma vamos a decorar la parte de abajo. Muy importante, antes de continuar con la otra cara tenemos que esperar que esta cara esté seca. Para darle la vuelta y hacer el relieve también por la otra parte. Una vez seco el relieve vamos a pintar el espejo y el relieve con la misma pintura con la que pintamos el bote de cristal. El mismo color verde clarito. Con la misma pintura dorada que marcamos la tapadera del bote vamos a marcar el relieve en el espejo. Ya sabéis, muy poquita pintura, un pincel de cerdas duras y a marcar relieve. Con este gel de brillantina en color dorado voy a aportar un toque de brillo sobre el dorado. Con este gel aplicaremos un toque de purpurina sobre el dorado que nos va a quedar precioso. Este toque de purpurina brillante también podéis ponerlo sobre la tapadera del bote que hemos hecho anteriormente. Una vez que se haya secado el gel aplicaremos una capa de barniz satinado para proteger todo el trabajo. Una vez se haya secado el barniz procederemos a volver a montar el espejo. Lo colocamos en su sitio y cerramos los ganchos. Y aquí tenemos ya nuestro trabajo terminado. Una preciosa idea para regalar en estas fiestas o en cualquier ocasión. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale a like, dedito arriba y comparte para que este vídeo llegue a muchísima gente. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!